Buenos días nuevamente, buenos días nuevamente con todos Hola, hola chicos, buenos días Bien, vamos a continuar entonces Ya voy a entrar a la mayoría Bien, entonces, el problema 4, ¿cuánto salía? La media proporcional 18 4 sale 18, la 5 sale 4 y la 6 sale 17 Ahí está, bien Ya, B sale 18, ¿no? Ya con esos dos valores lo pueden ayer, ¿no? Bien, entonces continuamos Espera, profe Pero Ya no lo he hecho Espera, profe Ya, espera Yo podría cambiarlo al 2 Yo podría cambiarlo al 2 Al 2 No, porque no cambia nada Hoy lo se llama Al 2 Ya Que veía Cada rato Y se va a ser el 2 Están más atentos Pero si es otra cosa Ah, sí, profesor La 1 es que 5C Sí, 5C Es que Es que el concepto hay como una raya Y parece un 1 Parece un 15 Ah, ya, claro Lo que simplifico Sí Sí, sí, en un ratito Todavía no 34 Falta un minuto Bien Pasamos al problema 5 Ah, profe Que es la 4 ¿De verdad? ¿Todavía te falta? Sí, todavía Ya, listo Ah, sí, qué lento Lo dicen en los últimos segundos No, de hace un ratón Entonces, sí puede ser Ya, profe Ya, profe Pase Listo Entonces, resuelvo la 5 Y tomo la foto, ¿ya? Dice Los antecedentes de una proporción geométrica ¿Qué es la 4? Otra vez Ya, en un rato regreso Dice Los antecedentes de una proporción geométrica Con la 4 es casi nada Sí, pues la 4 es casi nada Ya Bueno, listo Mejor lo pongo en el chat, profe Ya, pone el chat Listo Dice Igual en un momento vuelvo, ya Los antecedentes de una proporción geométrica continuo Son 9 y 6 Entonces, 9 y 6 Sería así, ¿no? Ya Entonces, de acá la tercera proporcional Bueno Debería estar con C, ¿no? Voy a cambiar y le voy a poner C Listo C Entonces, simplemente multiplican y dividen, ¿no? ¿Cuánto sale? 4, ¿no? Y ya está, se acabó Bien Ahora sí Voy a tomar la foto Por favor, encienden sus cámaras 5, no hay mucho que hacer Entonces Por ahí su compañero le faltó la 4 A ver, voy a Retroceder Ahí está Somos 17 en aula No, se deje la 5 Pero la 5 tampoco es No, no, no La 5 sale 4 Ya, a ver Cámaras, por favor Ahí falta Morillo Zamora Morillo Díez Chumbe Rivera Mejía Cuellar O Lortegui En el que van copiando Pero no está complicado, ¿no? El tema, sí Profe, pongo a la 4 No, está ahí, sí, profe Sí, pues Ya No, pongo a la 4 Resuélvela, si no Está peor Ya lo puse en esta Morillo Zamora Suárez de Acosta La 2 sale 42 Acosta sale La 2 Suárez de Acosta Voy a ir Edgar Lortegui Sí, sí te veo Morillo Zamora Aunque tienes que estar De blanco o azul Estás de negro Ya, a ver En lo que enciende En la cámara Suárez Mejía Y el Ortegui Bueno Entonces, a ver Ya que no enciende Suárez a la 1 Suárez a las 2 Suárez A las 3 Entonces Suárez se nos va Y a Luis Y a la 1 Y a las 2 Y a la 1 Y a la 1 Ya también se va Y a la 1 Ya El ganador ¿Él tenía problemas Con cámara? No, no Nadie tenía problemas Con cámara El profesor, hay otro con cámara prendida. ¿Otro es garra? No, use garra. Se garra. Claro, pues. Bótelo también, profe. Bien. Me gira, por favor, cámara. Y a ver, tres, dos, uno. Ya, listo. Profe, bótelo, Javier, por pomediante, profe. Ya, listo. Entonces avanzamos. Vamos a poner la foto. Y a mi profe ponga la cuatro. Pero si las entendieron. Profesor, y votó, Javier. Sí, lo mandé a sala de espera. Ponga la cuatro y la dos. Los elegimos de broma. La cuatro. Sí, profe, déjese de broma, profe. Pero solo los mandé a sala de espera. O sea, una vez vuelvan ellos, van a poner que entren y ya. Oye, es mi segunda vez votando persona. Es que si no está, ¿qué puedo hacer, no? No, pero sí, sí está. Ah, profe. Sí, estaba. Siempre prende la cámara. Sí, siempre prende la cámara. Solamente le está diciendo, ay, no sé. Pero estaba con la cámara apagada. De repente se había ido. Siempre prende. Sí, sí, siempre prende la cámara encendida, la verdad. El dos. Pero el dos no es nada. ¿Quieres escribirlo, no? Muchas gracias, gracias. Ponga la cuatro, al toque lo copio. Profe, la cuatro sale dieciocho, la cinco sale cuatro, y la seis sale diecisiete. Claro, está bien. La cinco sale cuatro, la seis sale diecisiete. ¿Cuánto sale la siete? A ver. No se está terminando con todo el libro. Se le acabó la fila. Se le acabó la fila. A ver, entonces, seguimos, ¿ya? Ya está. Ya. Bien, dice, si A es la media diferencial entre treinta y cinco y veintitrés. Vamos a borrar todos los rayones por acá primero. Ya, a ver si. La pantalla limpia. Ya dice. A es la media diferencial entre treinta y cinco y veintitrés. ¿Cómo vendría a ser la media diferencial? A ver, Chumbes, ¿cómo sería? Sí, profesor. ¿Cómo sería media diferencial? ¿Cómo lo planteo? No sé. No sé, profesor. Pero lee la teoría. Lee la teoría. A ver, te ayudo. Te ayudo, te ayudo. ¿Cuál es media diferencial? ¿A qué llamamos media diferencial? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está. ¿Lo que es diferente? Página noventa y siete. Donde dice resumen. En la parte inferior izquierda. Ahí está. Media diferencial. Ubícalo. ¿Ya lo ubicaste? Ahí dice producto de términos es igual a medios. No, abajo. Donde dice en general resumen. Resumen. Donde dice continua. ¿El cuadrito? Ah, sí. Ahí dice discreta y continua. Ajá. Media diferencial es igual a A menos B es igual a B menos C. Ya. Listo. Entonces, ¿cómo sería? Dice que A es la media diferencial de treinta y cinco y veintitrés. ¿Cómo planteo? Treinta y cinco menos veintitrés igual a treinta y dos menos veintidós. No. A es la media diferencial de treinta y cinco y veintitrés. Treinta y cinco menos A es igual a A menos veintitrés. Ajá. Treinta y cinco menos A es igual a A menos veintitrés. Porque A es la media diferencial. En ese caso de la página noventa y siete tienen que B es media diferencial. ¿Sí? Entonces. Pero profesor. Está diciendo que se resta y se iguala la resta. Ajá. Sí. De eso se trata el tema. De eso se trata. Vale, veintinueve. No, por favor. Ya. Claro. A sería, a ver, treinta y cinco menos veintitrés sería cincuenta y ocho, ¿no? Entonces, A sería veintinueve. Claro. Y dice que la tercera diferencial entre treinta y dos y veintidós es... Ah, ya. Y B es la tercera diferencial entre treinta y dos y veintidós. Entonces, sería treinta y dos menos B es igual a B menos veintidós. No. Treinta y dos menos veintidós es igual a veintidós menos B. Porque dice que B es la tercera diferencial. ¿Cuál es la tercera diferencial? El C, según tu grafiquito. En el cuadro. No se entiende. ¿No se entiende? No, yo no entiendo. Me confundo ahí. ¿Qué es la tercera diferencial? B vale dos. ¿Qué es la tercera diferencial? Me confundo ahí. Es el B. En este caso es nuestro B, ¿no? Que estamos poniendo acá. ¿Sí? Pero en la proporción donde dice continua, sería A menos B igual a B menos C. A este término se le llama tercera diferencial. ¿Sí? Y me dicen que B es la tercera diferencial. Entonces, ¿está cumpliendo o no está cumpliendo? Treinta y dos, veintidós, veintidós menos B. Este B vendría a ser tercera diferencial. ¿Está bien? Ya. Bien, B sale doce, por ahí me dicen. ¿Sí? ¿Doce? ¿Seguros? Profe, la cierre sale... Sí, doce, doce. No, diez, ¿no? Profe, la cierre sale cincuenta y cuatro. Sí, B vale diez. Sí, B vale diez. A mí me salió... ¡Profe! Doce. Doce. A mí me salió doce, techo. Doce, profe. Ah, doce, doce, doce. Ah, sí, sí, doce, doce, doce. Doce, perdón, doce. Por allá de ustedes, está que alucina. Ya, ya, ya. No, 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 todavía no lo ha venido. ¿Qué se habrá tomado? Pero creo que se ha confundido del juego en naranja. Veintinueve los doce. ¿Cuánto sale? Diecisiete. ¿Qué ha tomado su bol? No he tomado eso. Ya, listo. Entonces ya está la respuesta, ¿no? Guídense de ese cuadrito, ¿no? Porque si no... ¿De qué, pues, no? En ese cuadrito está todo el resumen. De la página noventa y siete. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, como ya está, simplemente continuamos. Siete y ocho. ¿Y después qué sigue? Ejercicios, pues, ¿no? Más ejercicios. Profe, ¿y si hacemos la tarea? Si es que llegamos, normal, ¿eh? Sí, para que no hay la tarea. Profe, las siete salen... ¡Cincuenta y cuatro! Sí, sí, ya me habías dicho. Sí, te dije que sí. La ocho. La ocho todavía no lo hago, puede ser. Ya, está bien. Ya bien, pasamos entonces, ¿ya? Si no hay ninguna duda... Empezamos. A ver, vamos a preguntar a otra persona, ¿eh? A ver, ¿a quién preguntamos? Ya, a ver, Edgar Olortegui. Porque tienen las cámaras apagadas. Claro, por eso lo de la cámara apagada. Edgar Olortegui. Olortegui. A ver, Olortegui, la una. ¿Qué fue? Olortegui, las dos. Dos y medio. ¿Y a dos y medio? Pero, profe, Erga, sí está. Dos y cuarto. Pero no me responde. Solo me responde. Dos y cuarto. Hola. Está jugando su play ahí. Me está consumiendo ahí. La otra vez se focó su play, casualmente. Y se vio que está jugando. Bien, entonces, a ver, ¿a quién preguntamos? Ya, Samuel Espinosa. Samuel Espinosa, ¿estás? Samuel Espinosa. ¿Qué pasó? Todos se fueron. ¿Qué pasó? Ahí estás, ya. O sea, la media proporcional dice que es M. ¿No? Dice, la media proporcional de M. Ah, no, perdón. La media proporcional de M y 27 es N. ¿Un ratito moriría? ¿Un ratito? Ya. Entonces, ¿cómo planteamos? Guíate del cuadrito de la página 97. Media proporcional. ¿A qué llamamos media proporcional? Ahí está mal, ¿no? Debería ser A entre B igual a B entre C, ¿no? En su cuadrito. ¿Ves, grosor? Y algo que sí está. ¿Cómo sería? Cerré esto, grosor. No, proporcional, dice. Media proporcional. ¿Cómo sería N sobre A? No, yo no confundo. Yo no confundo. N sobre N igual a A. N sobre 27. En su libro, corrijan ya. En su libro está como A por B igual a B por C. Debe ser A entre B igual a B entre C. Entonces sería 2N es igual a M por 27. 2N, no. N al cuadrado. No, no, no. Están multiplicando, ¿no? N al cuadrado. Claro, claro. Ya, a ver. Pero sigo ya. Y dice, y además M es la tercera proporcional entre 3 y 18. ¿Qué significa que sea la tercera proporcional? ¿Cómo planteamos la segunda parte? A ver, Jean-Louis, y ahora. La segunda parte, ¿no? Claro, la segunda parte. ¿Cómo sería? La tercera proporcional. Dice que M es la tercera proporcional entre 3 y 18. ¿Cómo planteo? 3 sobre 27. No, no, no. M es la tercera proporcional entre 3 y 18. O sea, 18 vendría a ser la media proporcional, ¿no? Ya. 3 sobre 18. Ya, ¿qué más? Es igual a 18 sobre N. Claro, 18 sobre M, ¿sí? M está acá. Bien, entonces, M, ¿cuánto sale de acá? Bueno, sería 18 por 18, que es... 3. Bueno, sacamos tercera, ¿no? 18 por 6, ¿cuánto sería? ¿108? ¿Sí? ¿18 por 6, 108? Sí. Ya, listo. Entonces, este 108 lo reemplazamos por acá, ¿no? Sería... Bueno, lo ponemos así, como 18 por 6, por 27, igual a N al cuadrado. 18 por 6, 108. Ya, multiplicamos todo esto o descomponemos y ordenamos, ¿no? Los factores. Bien, ¿cuánto sale acá el N? ¿Cuánto sale el N? Creo que sale 54. ¿Sí? ¿Está bien? Espera, espera, perfecto. Quiero confirmarlo. Ya está bien, confirmalo, confirmalo. ¿Cómo va a salir 54 es igual a N? ¿54 es igual a N? Sí, no sé, acá estaba, ¿sí? A ver, compruébelo, por eso. ¿Puedo hacer cautecia? Compruébelo, compruébelo. Es raíz cuadrada, pues, ¿no? Sí, profe. Dicen 54. Ya, sí sale 54. Entonces, confirmado estos dos valores, me dicen haya M menos N. Entonces, simplemente sería 108 menos 54, 54. Listo, respuesta. Bien, sale 5, dice la 8. A ver si sale 5, ¿está bien? Ya, dice, dos números entre sí, o espero que copien. ¿Espero? No, profe. Espero que copien, profesor. No, profe, ya está, ya están. No, profe, no falta. No, ya está, ya está. No, profe, avance, avance. No, profe, ya está, ya está. Profe, que no eres a vos. Profe, que no eres a vos. Sí, profe, avance, avance. Están apurados. Sí, te apurá, te apurá. Está apurado porque quiere ir a su sitio. Ya dice. Uy, César, cuidado con lo que dices. Ya, silencio, por favor, silencio. Ya, dice, dos números son entre sí, como 3 es a 4. Si su producto es 300, calcule su diferencia. A ver, dos números son entre sí, como 3 es a 4. Ok. A es a B, como 3 es a 4. Listo. Entonces le ponemos 3K y 4K, ¿no? Dice que su producto es 300. Entonces sería 12 por K al cuadrado sería 300. ¿Sí? De acá podemos hallar K. ¿Cuánto sería K? A ver. Cámara apagada, cámara apagada. Antonella Santos, ¿cuánto sale K? No, se le escucha abajo. ¿Ah, sí? No, profe, se escucha bien. Es mentira, profe. Ahora sí, ahora sí. Profesor. ¿Cuánto sale K? Paciencia, paciencia. A quien pregunté, a quien pregunté, solo a quien pregunté. Cinco. Ahí está, cinco, perfecto, ya. Cinco. Dice, calcule su diferencia. Bueno, la diferencia es K, ¿no? Entonces es cinco. Porque es 4K menos 3K, ¿no? Entonces ahí está la respuesta. Listo, se acabó. ¿Qué hacemos, chicos? No, profe, hay que ir directo a la tarea. Sí, a la tarea, a la tarea. No, no, por favor. Yo no he ido igual que en el Wiggy. No, profe, en cambio. Hay que hacer uno cada uno solo. ¿Qué les parece si primero copian y después comentan? Ya. Sí, profe, copiamos. Claro, están que comenten y comenten, pero no han terminado de copiar, y yo ya iba a seguir avanzando. Profesor. Sí, dime. ¿Por qué no nombra para cada ejercicio a una persona? Ah, buena idea. Ya está bien. No, profe, mal idea, mal idea. No, profe, profe. Así terminamos más rápido. No, profe, es que... Empezamos por la cámara apagada. A ver. Bueno, a Antonella ya le pregunté. Ya, entonces... Sí, profe, empiece por la cámara apagada. Vamos de nivel intermedio para atrás, ya. Ya, a ver. El ocho, el ocho de avanzado. Obrillo. No, 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 claro, el ocho de ocho. Ya, bueno, no voy a seguir. Ya. ¿Quién más está con la cámara apagada acá? La cámara está apagada. Sí, pero tú estás con bastante energía. A ver, Olortegui se encarga del problema seis, intermedio. Profesor, no le nombre, profesor. Va a quedar en placo. Si no, después de más está medio hora acá. Ya. Erika Gabriela Corilla, del problema cinco, intermedio. Ya. Y creo que está ahí, está bien. Ya, bueno, problema cuatro, ¿verdad? Liza Ulloa se encarga del problema cuatro, de nivel básico. Sí. Ajá. Y por último, Mejía, del problema tres. Ya, yo voy con los dos primeros, ¿ya? Ya, vayan resolviendo. Tres del nivel intermedio. A mí no me nombró, ¿no? No. Uy, ¿qué pasó acá? También. ¿Por qué está así? Profesor, del tres del nivel intermedio. Profesor, bórrelo, bórrelo. Ya está, ya está. Sí, profe, lo puedes borrar. Ya, listo. Profesor, nivel intermedio, el tres. ¿Quién, quién? Profesor, la una de la tarea sale en seis, ¿no? Ok, no, nada, ¿no? Profesor, a mí me tocó la siete de intermedio. Sí, siete intermedio, Canchumune. Profesor, dice que la una de la tarea sale en seis. El tres, Mejía, de nivel básico. Liza, el de cuatro de nivel básico. Ya, bien. Voy resolviendo, ¿ya? Profesor. Sí. Dice que la una de la tarea sale en seis. Debe ser. Bueno, no solo la tarea. Me he olvidado de nombrar a César. Bien, resuelvo las dos primeras y de ahí pregunto, ¿ya? Dice, resuelve y marque la alternativa correcta. Calcule la cuarta diferencial entre trece, ocho y seis. Y acá sería simplemente trece menos ocho igual a seis menos d. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale d? A ver, uno de los que no ha resuelto o no está resolviendo. ¿Uno? Uno dice por ahí. ¿Uno? Sí, seguro. Cinco. Claro, uno. Uno. Ya, a ver, ¿qué claves nos quedan? Nos queda la A, la B y la de acá. Ya, a ver, si hay U. Ya, si hay U la tercera, entonces ya tengo la clave correcta. ¿Tú te dejaste la U? Uno, cinco, cinco, claro. Ya, la media diferencial entre tres y veintisiete. ¿Cómo planteo eso? A ver, Jan Lui. ¿La media diferencial? A sobre B. Diferencial, diferencial, diferencial. Diferencia, o sea, resta, ¿no? ¿Cómo sería diferencial? A ver, César, ¿cómo sería? ¿Qué es lo que se da diferenciales? La media diferencial. Sería B. Claro. Tres menos B igual a B menos veintisiete. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya cuánto sale B? Quince, ¿sí? Quince. Ya, listo. Entonces, marcamos. Clave B. Ya, la B sería. Ya, listo. A ver, problema dos. Dice, la media proporcional entre treinta y seis y sesenta y cuatro. Bueno, sería treinta y seis entre B igual a B entre sesenta y cuatro. ¿Sí? Entonces, sería B al cuadrado igual a seis al cuadrado por ocho al cuadrado. Entonces, B sería cuarenta y ocho. Bueno, el primero es cuarenta y ocho, entonces, bueno, tenemos varias claves. Hallamos el tercero para hallar la clave de frente, ¿ya? Dice, cuarta proporcional de treinta y cinco, cinco y cuarenta y dos. Cuarta proporcional. ¿Cómo planteo eso? A ver, chumbes. Chumbes. Hola. Sí, profesor. ¿Cómo planteo cuarta proporcional de treinta y cinco, cinco y cuarenta y dos? Proporcional. Sí, como si se eleva uno y el otro. No, no. No, creo que no. ¿Cómo sería? La cuarta proporcional sería... Treinta y cinco sobre cinco. Ajá, ya, treinta y cinco sobre cinco igual a... Cuarenta y dos sobre uno. Cuarenta y dos sobre D. Sobre D, ya. Y este D es la cuarta proporcional. Entonces decimos quinta y quinta, bueno, siete, ¿no? Séptima uno, séptima seis. Por lo tanto, D sería seis. Entonces, ¿qué clave sería? Bueno, la D. Ay, D. Ay, D. La A. Ah, ya. D sería igual a seis. Claro, la D sería. Ya, bien, ahora sí. ¿Lo hiciste bien? Sí, lo hiciste bien. Está bien. Ya, listo. A ver, el tres, ahora sí, Mejía. ¿Cómo sería esta? ¿Te salió? Por eso no me nombra otra vez. No, por eso no me salió. ¿No te sale? Ya, a ver, entonces, te ayudo. Dice, la razón de una proporción geométrica continua es cuatro. Bien. Ya, la proporción geométrica continua, ¿cuál sería? A ver, Mejía, adíctame. La general. ¿Cómo es? Proporción geométrica continua. Hola, Mejía. Profe, sale noventa y seis de la ocho. Sí, está bien. Ya. A ver, Mejía. ¿Está o no está? Ah, se fue. Ah, con razón. Debe ser su internet. Sí, debe ser. Y a ver, Che Castro, ayúdame. ¿Cómo sería la proporción geométrica continua? A sobre B es igual a... Ay, está, profe, entró Mejía. Ya, ok. Ahorita le pregunto. Pero sería la proporción geométrica, ¿verdad? Claro. A entre B es igual a B entre C, ¿no? Eso es lo que me dijo. Entonces, ¿a qué se refiere con la razón? La división, ¿no? Cuatro. ¿Sí? Ya está. Y la suma de los términos extremos suma ochenta y cinco. ¿Sí? Entonces sería A más C igual a ochenta y cinco. Dice, determine la media proporcional. Ah, ok. Entonces sería, de acá nosotros sabemos... ¿Qué sabemos? A ver, Mejía, ahora sí. ¿Ya estás? ¿Mejía? Sí, por favor. Ya, ¿cómo sería entonces? Mira, te voy a plantear esto. A por C es igual a B al cuadrado. ¿Sí? De acá sale, ¿no? Y esto vendría a ser igual a cuatro, ¿no? Ya. Ok. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, podríamos hacer una cosa acá, ¿no? Mira, ¿qué pasaría? Si a C le ponemos K. No, no, no. De lo que había planteado, no, no. Estoy mareando un poco más. Ya. Si a C le ponemos K, ¿cómo serían los valores? Mira, a C le estoy poniendo K. ¿B cuánto sería? A ver, dime cuánto sería B. La B sería K. 4K. ¿Sí? 4 por el K. ¿Está bien? Ya. 4K. Listo. Como B es 4K, ¿cuánto sería A? ¿Cuánto sería A? Reemplazas, ¿no? Sería A entre 4K igual a 4. ¿Cuánto sale A? Mejía, ¿aló? Se cortó la llamada. Ya, a ver, ¿alguien quiere ayudar? Eso también hizo Movistar. ¿Cuánto sería? Sí, por favor. 16K. Claro, 16K. Listo. Y me dicen que A más C es 85. Entonces sería 16 más 1, 17K, igual a 85. Entonces K sería 5, ¿sí? Ya está. Como K es 5, me dicen, determine la media proporcional que vendría a ser B, ¿no? B sería 20. Y ya está, ¿no? Ya, siguiente, 4. Laisa, ¿estás? Laisa. Sí, está. Sí, pero no me responde. ¿Tienes micro o no tienes micro? Es la gran pregunta. Laisa. Bueno, Laisa no está. Laisa se fue. Bien, chunguido. Así Laisa no habla. Laisa no habla. Ah, ok. Bueno. Entonces, ¿alguien que me quiera ayudar? Bueno, se los dejo para usted. Se los dejo para ustedes. Sale 5, ¿ya? Siguiente. Gracias. Bueno, profesor, ¿puedes poner a 4? ¿Qué? ¿Otra vez? No. No, no, sí. No, no, ahí déjeme, ahí déjeme. Ahí déjeme, ahí déjeme. Profesor. Ya, problema 5. Corilla. César, lo puedes ver en el video. Sí, lo puedes ver en el video. Profe, publica el video hoy día. Profe, publica el video hoy día. Ya está bien, lo voy a intentar. Ya, Corilla, por favor. El problema 5, ¿te llegó a salir? ¿O te ayudo? Normal. Hable ahora. Estaba buscando la respuesta, pero no me sale. No hay la respuesta. ¿Listo, profesor? Creo que no. Ya, a ver. Entonces, a ver, empezamos a plantear. ¿Cómo sería la proporción geométrica continua? A sobre B es igual a B sobre C. Ella, 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 por favor. Ah, bueno. Ya. ¿Cómo sería? A sobre B igual a B sobre C. Ok. Ya dice, la suma de los extremos es 45. Entonces, ¿cómo planteo? A más C es igual a 45. Listo. Y la diferencia es 27. Entonces, A menos C es 27. Sumamos, ¿no? Las dos ecuaciones. ¿Cuánto sería si sumamos? 72. Ya, pero entre 2, porque acá tendríamos 2A. 36. Listo. Entonces, A es 36. Bueno, por consecuencia, podemos sacar que C es 9, ¿no? 36 menos 9 nos da 27. Ya. Nos dice, determina la medida proporcional. Entonces, como ya tenemos A y C, simplemente sería 36 por 9 igual a B al cuadrado, ¿no? Lo saqué de aquí. ¿Sí? ¿Cuánto se le ve entonces? Te chévere, me sale 54. ¿54? No. Es raíz cuadrada, ¿no? Raíz cuadrada. Sería 6 por 3. Si sacamos raíz cuadrada. Porque el 36 sería 6 al cuadrado y el 9 es 3 al cuadrado. ¿Está bien? Y ahí está. Entonces, B vale 18. Claro. B vale 18. Listo. Siguiente. A ver. Profe, debería tomar la foto del libro, bro. Sí, quedan 4 minutos. Sí, es verdad. La foto del libro. No voy a desear que se olvide, bro. Sí tomé la lista, ¿no? Sí, estamos sin foto. Sí, profe, no se olvide. No me acuerdo. No se me voy a ir. Ya. Hola, Ortegi. ¿Estás? Hola, Ortegi. ¿Estás? ¿Aló? Está jugando, entonces. Ya. ¿Pues lo voy a tomar el capturo? Sí, en un ratito. Sé que pregunto. Bueno, el Ortegi no está. Les doy la respuesta de esta, ¿ya? Se fue, el Ortegi. Ya. Esta sale 12, ¿ya? Cachumoni, ¿te llegó a salir? Sí. Sí, ya, a ver. Dime cómo lo planteo. A sobre B, si va a la B sobre C. Ya, esta es la promocion geométrica continua. Listo. ¿Qué más dice? Que los extremos están en relación de 4 a 9. A sobre C es igual a 4K sobre 9K. Ya, 4 a 9K. Ya, listo. Entonces. Y luego dice, su suma es 65. Sería 13K igual a 65K vale 5. Correcto. Ya, si K vale 5, entonces, ¿cuánto vale la media proporcional? Vale 30. Ya, claro. B vale 30, ¿no? Que viene de simplemente multiplicar, ¿no? 4 por 5 y 9 por 5, ¿no? Y sacarle raíz cuadrada a todo esto. ¿No? Ya, entonces sale 30. Ya, a ver. Ahora sí, antes de ir como orillo, voy a tomar la lista ya. Antes de que me olvide. Son poquitos, así que es al toque. Ya, a ver. Cancho Muni sí está, ¿no? Ya. Capuñay no estaba. Che Castro sí ha estado. Sí. Chumbes, ¿estás? No creo que sí he tomado, bro. ¿Sí he tomado? Bueno. No, la lista la tomé en la segunda parte, no me acuerdo. No, no tomo. Guamán sí está. Laisa no me respondió, así que, ¿qué hacemos? Le cambiamos a falta. ¿Qué opinan? Falta justificada. Ya. Mejía. No, profesor, sí está, pero no responde. Mejía. No, profesor, sí está, Mejía. No está, profesor, porque no habla. Mejía está, profesor. Siempre habla. No, Mejía se habló, Mejía se habló, Mejía se habló. Morillo, ¿10? Morillo, ¿10? Ok, Morillo Zamora estaba hablando todo el rato. O Lortegui también falta. Ya. Bueno, Laisa está disculpada porque dicen que no hablan. Pero no has hablado para el problema. Sí, profesor, no le gusta hablar, profesor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Y a Rivera? Presente, teacher. ¿Tantos, López? Presente. Ok, Sevilla Notencia, sí no estaba, ¿no? Suárez de Acosta. Sí está. Presente, profe. Jugarte Ferfán también ha estado. Zamora Espinosa también está. Presente, profe, presente, presente. Ok. No, profe. Y el resto no está, ¿no? No está, no. Ya, listo, ahora sí. Foto de libro, chicos. ¿Cómo que el resto no, profe? Yo sí estoy. Chumbis, si está, pues sí. ¿Sí te he visto? Sí. Ahí está. Ya. Listo. Entonces, ahora sí. Espéreme, espéreme, profe. No, amor. Espéreme, tengo que cerrarla. No, profe, a Gianluigi lo llamó. Sí, sí. Ya le, ya le, ya le anoté. Ya. Entonces, por favor, chicos. Sus libros, sus libros. Ahí faltan Morillo 10, Canchumuni y Suárez de Acosta. Por favor, sus libros. Bien. Cuento. 5, 4, 3, 2, 1, y listo. Ya. Genial, chicos. Entonces, suelten sus exámenes. Espero que si llegue a pasarles el voluntario. Nos vemos. Cuídense mucho. No, profe, el voluntario es obligatorio. No, profe, el voluntario es obligatorio. ¿El voluntario qué? ¿El voluntario es obligatorio? Ah, supongo que no. La verdad es que no sé. Voy a consultar, es verdad. Porque no estoy seguro. Para mí es algo nuevo. Lo hiciera ahora obligatorio. Por si acaso lo hago. Claro, sí, háganlo. O sea, si les paso problemas para que... Sí, de repente el voluntario puede venir el examen. Debería venir todo igualito. No.